No, vos sabés que fue al revés en mi caso, o sea, como que empatizaron mucho las madres al principio, yo trabajaba en una radio, me echaron, Isa tenía dos años, yo odio y detesto las redes sociales, esa es la realidad, o sea, antes y ahora también, pero porque hay mucha hipocresía y resulta que todos son amigos de todos y es una mentira, y que somos todos felices, y eso también enferma al otro, ¿no? O sea, gracias, por lo menos mi hija en su colegio tiene ESI, y además tiene una educación en casa conmigo que todo el tiempo le estoy diciendo, de hecho hace un tiempito, bastante, un compañerito le hacía, porque es bullying, ¿no? y los niños son crueles, que tenía muchos pelos en los brazos, le decía chubaca, yo me morí de la risa, y ella me dice, no te rías, no quiero llevar mangas cortas al colegio. Ah, mi amor. Entonces, ¿qué hice yo? La senté y le dije, bueno, vos andá y decíle que era... No. Le dije, Isa, cuando te vuelva a pasar esto, vos sos una nena que podés darle clases a cualquier persona, andá y decíle, no se habla del cuerpo de los demás, yo no me río del tuyo, y hablé con su mamá, la mamá del nene, y me dijo, te pido disculpas, lo vamos a hablar en casa, y nunca más pasó, y si se repite la misma maestra... Igual no suele pasar eso, viste que lo primero que te dicen los padres es, mi hijo no hace esto. Lo primero es la negación, en el colegio mi hijo no hace esto, digo, claramente no conocía a tu hijo. José, ¿qué le ibas a pronunciar? No, quería preguntarle esto, ¿qué te había pasado cuando empieza todo este hateo, para vos, para Isa también? ¿Qué es lo que te empieza a pasar que termina, de alguna manera, haciéndote mierda? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo haces hoy para que no suceda? No tiene nada que ver el hateo con mi caída de salud mental que tuve, no tiene nada que ver, porque Gabriel Cartagnac, que es gran amigo mío, me explicó esto. El hate es alguien que está sentado en el baño, haciendo sus necesidades, agarra el teléfono, va al perfil de Flor y le pone, qué asco, pasa al perfil de mi amiga y pone, forra. Pasa al tuyo y pone, y es eso, no saben de tu vida. Estás en el 7.